Tachan de insuficiente la ley de la cadena agroalimentaria e instan a las administraciones a ser responsables y que no haya competencia desleal con terceros países. Aquí juega un papel importante el consumidor a la hora de escoger el producto. Diego Garcés. La competencia desleal es uno de los principales temas de debate que tienen los agricultores, pero ¿el consumidor qué opina? ¿Qué compraría? ¿Un tomate marroquí que esté más barato que el nacional o el tomate nacional que está más caro pero es producto de la tierra? Vamos a preguntarlo. Yo creo que es más barato, porque creo que no hay diferencia. De hecho están los españoles allí en Marruecos con fincas y están trabajando y creo que no hay ninguna diferencia. Hombre, el español por supuesto y cada vez lo vamos a mirar más. Cada vez lo miraremos más con mucha más fuerza. Hay que ayudar a España y al campo y que el agricultor pueda tirar para adelante. Yo siempre lo español, como española que soy y que me perdone el que le siente mal, pero yo siempre, primero los productos españoles, seguro. El cliente si es más barato, todo el mundo no exige calidad. Hay quien se conforma con un producto, aunque sea más barato, pero haga la vida, vaya al día, vaya saliendo de... Si tienen una pequeña paga, pues tienen que recurrir a precios baratos. Lo que no puede ser que a nosotros nos exijan una cosa y se importen artículos que no pasan los controles que nos exigen a los españoles. Hay muchas personas reacias a la compra del extranjero. ¿Qué porcentaje más o menos, una estimación, de productos que vende aquí en su tienda son españoles y que vienen del extranjero? Bueno, ahora mismo de extranjero lo que es las frutas, las frutas, como estamos hablando, es toperas y manzanas. Bueno, y manzanas también vienen de la Unión Europea, sobre todo de Francia, de las zonas de los Alpes. Ahora mismo habrá un 30%, así aproximadamente, de productos del extranjero. Yo me llevo el español, como español que soy y como patriota. Pero usted compra producto nacional. Nacional, mira, aquí lo llevo, qué tomate bueno, mira, 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 mira qué tomate. Españoles, que lo quiero comprar.